Solemos pedir likes en nuestros vídeos Rakety y Jordi Alba nos pidieron 90.000 ¿Cuántos pedís vosotros? Poneros de acuerdo como crees Yo veo 120.000 ¿Dónde vas? Me quiero poner esta Todos he chupado la verba ¡Apartado! 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 En realidad no estáis en el camino, pero da igual ¡Cao! ¡Cao de C! ¿Qué le pone a él? ¡Saca tu cartel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Roger PG ha muerto! ¡Ha muerto Roger PG! ¿Quién es ese hombre? No me toca cambiarme a mí Os voy a dar unos cuantos segundos para que flipéis tío Mira, uno, dos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ey! ¿Pareces un futbolista? ¡No, futbolista! Hay clases No, 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 no Es futbolista de primera, pero de clase alta ¿Sabes? Y no sabes cuál de los dos juegas del cual es este Hombre, así tal y como vas Tienes un aire a Martial que no te lo crees ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Ven, 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 dime que no se parece a mí ¿A quién? El coco de fe ¡Ah! Está pensando un jugador que está Hermano Y os he dicho que os enseñaría qué es lo que iba a hacer cuando llegara Y ahí está, está ahí dentro ¡No! ¡El balón gigante ha vuelto! ¡No, no, no! Está un poco sucio ¿Habes jugadores del Barça con esto? Sí, tío Seguro, o sea ¿Qué te parece parar esto hoy? Jajaja ¿Quién quiere un hinchador de balones teniendo unos pulmones como estos, eh? A ver, Van Basten Hostia, 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 hostia ¿Qué es esto? Se hincha, se hincha ¡Nooo! Lo tiene, lo tiene, lo tiene Luego lo podrán chutar, pero esto lo va a hinchar Música 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 Jogo de fe 24 años Música Erick, confío en ti, eh Erick, 3, 2, 1 ¡Ah! Erick, Erick Sí, está bien, está hinchado ¿Qué dices, tío? Está perfecto, tío Está perfecto Tengo toda la mano llena de balones de coco Que asco, tío Oye, 3, te he visto parar balones de tenis Balones de fútbol Te he visto parar balones a Messi Pero cuando yo te tire con el balón Por favor, por favor, estas instalaciones no son nuestras Está yendo a la olla, eh Chicos Esta cara, esta cara puede ser, eh Mente la pelota ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? 8 gol Me ha dado de pleno, ¿no? Flipa No me lo esperaba Me lo he perdido, tío En verdad, me ha dado bien, eh Tú, pero no te vayas, tío Que voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy ¡Eh! ¡Oye! No, no, no No hagas esa puta mierda, tío No, no, no No, no ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy, tío? No, no, no Un crossbar challenge, pero con eso Que alguien lo traiga, por favor, por favor, por favor ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Uy! Y darle al larguero va a ser el vídeo de otro La élite versus jugadores del Barcelona ¿Quién viene? ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién lo quiere decir? Venga, yo uno, tú otro y yo ¡Venga, va! Y... ¿Quién viene? ¡Diuno! ¡Diuno! ¡Que elimina! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! Tres tiros cada uno Al mejor de... Al mejor de las mates, tío Uno, más uno, más uno No sé lo que decir y venga Uy, 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 que viene directo a mí ¿Qué hay? Contra nosotros, es decir, la dificultad, como entenderán, no muy alta ¿Perdona? Cuidado ¿Perdona? Amigo Jerry, estoy seguro que estás acostumbrado a chutar con los balones de siempre Pero, ¿has chutado alguna vez? ¿Con esto? ¿Sabes quién es? Es el amigo Bob El Bob padre Vamos a hacer crossbar challenge ¿Desde dónde te sientes más cómodo chutando? Dándole al larguero A ver, con una bola normal desde aquí, pero con esto... Sí O sea, esto... Vale, desde el punto de penalti tienes tres intentos Tengo que decirte que sois tú, Alaña y Ter Stegen Contra... La Elite Somos un selecto grupo de personas seleccionados detalladamente para... A dedo, a dedo para ganar Para hacer el tonto, en realidad Así que venga, Jerry, empieza Era el primero, ¿eh? No sé cómo estaba la bola, ¿eh? Ahora ya lo tiene Ahora ya la conoce, ya es su amiga la pelota Es difícil, ¿eh? No lo voy a negar Buah, ya está, ya No 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 El viento, eso ha sido un viento Se fue el viento ¡Aaah! Este reto no lo llevamos, lo siento Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos Es que en verdad... Es complicado Balón gigante, Jerry, ¿qué te ha parecido? Sí, todo bien Cuesta de domar, ¿eh? Le llevo al viento, ¿eh? Muchas gracias, Jerry No, así No, así Espera, espera, espera Jerry, 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 Jerry Un momento Tengo bastantes suscriptores colombianos que nos siguen ¿Les puedes mandar un saludo? Sí, sí, sí Un abrazo ahí, he hecho bendiciones Estamos juntos ¿Qué tal? 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 Pues aquí estamos Voy a decir la verdad Los he notado un pelín nerviosos Me han visto y han dicho Ostras, ese no es el de los retos ese con tanta destreza Mark, Carla Tengo que deciros que Jerry ha pasado por aquí y se ha enfrentado al balón gigante y no le ha sido nada fácil, la verdad ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Escucho eco por el balón, tío Te lo juro, te lo juro Puede ser Que sí, que sí Pero da igual, eso no viene al caso Vamos a hacer un crossbar challenge Vamos a... Es que escucho eco, joder, tío Cogelo, cogelo, tío No te vas a hacer nada No te vas a hacer nada No te vas a hacer nada Vamos a realizar tres tiros cada uno y tenéis que darle al larguero El que más le dé es el ganador Yo solo digo que Jerry no le ha dado ni una Y nosotros el balón lo tenemos dominado Vosotros contra nosotros Empezamos ya Mark, Carlos Solemos pedir likes en nuestros vídeos La última vez que estuve con Rakitic y Jordi Alba nos pidieron 90.000 likes ¿Cuántos pedís vosotros? Poneros de acuerdo Como que... No, lo mismo, ¿no? Yo veo 120.000, fácil, fácil Sí, sí, sí Me va a hacer O sea, sorprendido, ¿eh? Vale, pues empezamos ya ¿Quién de nuestros querés? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los alemanes van primero No, 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 no No, no, no No celebre No celebre No celebre Pero ha quedado bonito No, pero no La, la, la Ha estado, ha estado Sangre fría, ¿eh? Le da, le da Y es como... Un día más en la piscina Espérate, espérate que no se acaba Ay, ay, ay Yo lo he visto cerca, ¿eh? Yo lo he visto cerca Yo lo he visto cerca Cerca de ese Ahora es el turno de la élite Con la Superbola Vamos a ganar el Barça Y empiezo yo Y luego yo Tú, Robert, tú No, no, lo he dicho yo Y luego Coco Y luego, Coco Y luego, celebramos la victoria Me gusta ese plan Primero, de una Ahí, ahí está Yo creo que sí Confías? Sí, sí Ni preguntes No Ahora le voy a dar al palo Y me van a venir todo el mundo a celebrarlo Menos tú Porque no te voy a dejar Mira, 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 mira El gordo te manda a callar Eh, ahí está Ahí está Le das, le das Le das Esto es la realidad Esto es la realidad Ahora hablan, ¿no? Pero pincha el cage y manda los tits Seguidme en Instagram Ya no lo voy a meter yo también Te doy de Dale el poder, dale el poder Oooo O sea, le estás dando el poder a alguien Que no ha confiado en ti Vale, pero yo confío en equipo Ya está Uff, que grande Vamos, dale, ganamos Le das, Erick Oooo Ahí está, el segundo le das Dicen que es la segunda mala ventina Oye, broma, que se desvió Colócala Siéntelo Ponme música Pam Ahí la tienes Oooo 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 Voy a, voy a golpetazo Espera, espera, espera Poco se habla De que le acabamos de ganar al Barça Los tits Los tits Los tits Los tits Los tits Robert ya hemos ganado al Barcelona A No, nos ha acabado Ahí lo lleváis, sí Para hacerme el chulo Para que vengan otra vez Otro Oooo 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 Espera, espera, espera Espera, espera No, 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 tres Tres de tres Tres de tres Pero que facilito esto, ¿no? Tres de tres ¿No confías en Robert y los crossbar? Si yo, yo ya lo sabía Al palo Al palo Que ahora le falta al otro palo Lo va a hacer o no lo va a hacer ¿Qué tío? Yo, mira Yo, en vez de crossbar, le haría al otro palo Masaje, masaje, masaje Masaje Dios, que te pica Me ha roto la espalda Dale, dale Venga, Benji No, no, no La élite no falla La élite no falla No, no, la real élite Esperate, ostras, no me pongáis Esperate Esperate No, 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 Coco, Coco Como falles, tu título del mejor de la élite Sabe dónde se va, ¿no? Al machima Al carrer Al machima Se lo lleva Patty Dragona Ahí está Coco Espérate Que por hacer tanta tontería No le voy a dar Allá va ¿Si? Que facilito Que facilito Que facilito Toda la élite Toda la élite Toda la élite la vao Pero espérate Quiero darle una más Una más No, no Dos No se está hablando de esto Dale No es el último tiro Cuidado Dios No, no, ya es que habría sido espectacular Ya es que habría sido, Coco, espectacular Te ha vuelto a ganar el nombre del mejor de la élite Tercer y último lanzamiento Dale, dale Me ha dicho una enciclopedia de que es muy el que le voy a dar ¡Hostia! Ahí está Pues este ha sido el vídeo de hoy Empezamos con el eco otra vez Que alguien coja el balón, por favor Este ha sido el vídeo de hoy Ter, Carlas, ¿cómo os lo habéis pasado? Yo no Vos padre Es difícil de tomar Espero que lo hayáis pasado bien Y que nos volvamos a ver Y todas esas vainas que se dicen Y no las voy a decir Porque son un coñazo, tío Pero... Muchísimas gracias Y... Hasta la próxima ¿Vale? Nos vemos